Yo He transitado diez mil años Perdido en el profundo espacio sin tu amor Yo Como un ciego ermitaño Hundido en las galaxias de mi desolación Sin un rayo de sol Ese rayo Así rayo Y quien de mi Que le he rogado a las alturas Que he buscado hasta en las dunas De mis desiertas noches de pasión Pidiendo a gritos un amor Ese rayo Y apareciste tú Mi ángel de luz Como el sol Que entra temprano en mi ventana Y apareciste tú Mi ángel de luz Me llenaste de alegría y de esperanza Y apareciste tú Mi ángel de luz Y mi cielo se lo mira A tu llegada A tu llegada A tu llegada A tu llegada Y apareciste tú, mi ángel de luz Como el sol que entra temprano en mi ventana You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies He tardado siete vidas para encontrarte Y apareciste tú en uno de esos jardines celestiales Y me llenaste con tu luz You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies La, 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 la You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies You came to my life, my angel of lies Gracias por ver el video.